Mi gente linda, mi gente bella de YouTube, aquí les tengo un lindo y hermoso, precioso, encantador, demasiado pero rebello, video. Miren que belleza, vean eso, vean el río Zamora, este es el río Zamora, aquí en Gualanzacapa, vean que lindo como se anda bañando la niña, miren. Bien, mi gente linda, les quiero informar que ahora mismo voy a entregar una ayuda a una abuelita que tiene 10 años de estar postrada debido a un derrame que le dio, pero antes de llegar al lugar de los hechos, antes de llegar donde la abuelita, pues quise pasar acá a grabarles un poquito lo bonito que se ve este río, para que así pues disfrute más el video, vean que lindo, que belleza. Miren que bonito, esto es el río Zamora, aquí en Gualanzacapa, que belleza, verdad. Hermoso, hermosísimo, miren las nubes allá, como se levantan esas nubes tan preciosas, miren, blancas como un algodón, vean. Hermoso, la verdad que está súper bello, súper bello, vean la gente allá achando, sacando leña, miren. Vean eso, sacando leña, anda con los niños. Bueno, después de esta linda vista, que me imagino que les ha de haber gustado, este camino va rumbo a la Unión Zacapa. Aquí estoy en carro a tres minutos del pueblo de Huelan, verdad, después de esta hermosísima vista. Pues vamos a donde la abuelita a dejarle su ayuda de parte de dos personas que le enviaron una ayudita de dinero. Me dijeron, cómprele lo que usted quiera, pero yo se lo voy a dar en efectivo para que la hija, verdad, pues, ella es la que está a cargo de la enfermedad de su mamá, entonces, es la única que está a cargo. Entonces, para que ella, verdad, pues, tenga como ayudarse para, con lo que la mamá necesita. Así que vamos. Vean con lo que nos encontramos aquí, buenos, vienen tapando el paso. Están arreglando, vamos a esperar un poco a que, a que carguen este truck, terminen de cargarlo ya casi, para así poder pasar. Buenas, ¿cómo está? ¿Está mala? ¿Sí, no? Mire, pues, ¿y su hija? ¿Quién? ¿Su hija? Buenas. Bueno, mi gente, vine hasta acá, por gusto, porque no está la hija de la abuelita, verdad, y, pues, a ella no puedo dejarle el dinero, verdad, porque... Pues, ella se ve que no está en sus cinco, verdad, eh, la enfermedad y la edad, pues, le ha afectado, así que, no me queda otra opción que regresar, así que, regresaremos. Aquí, mire, en la mañana, viene a buscarla. Ah, sí, me dijo mi sobrino. No la encontré. Andaba comprando. ¿Le compra andaba en Gualamba? Sí. Sí, así nos dijo. Sí. ¿Su mamá estaba ahí? Sí, ahí la... Yo le dije que no salga, me dice. Estaba bien honrada. Bueno, voy a comprar. Hola, ¿cómo está? Bien. Yo le dije que no salga, me dice. No me hace caso. Se pone bien braga, ¿sé? Sí, abuelita, ¿cómo está? Aquí estamos de nuevo. ¿Se recuerda a mí? No, no se recuerda que viene la mañana. No, ya se le olvidó. Sí, yo sé. Por eso fue que yo no quise dejar el dinero. Ajá. Yo le traje el dinero. Sí. ¿Se acuerda que grabamos aquel día? Sí. Entonces, por... Por medio de ese video, pues, le mandaron una ayuda a él. Sí. Entonces, yo vine la mañana, pero no quise... No quise dejarlo, porque no es conveniente dejarlo con ella. Sí. Ah, porque ella, pues... Se va a comprar. Ajá. ¿Y usted es familia de ella? No, es puñada. Ah, puñada. Sí. La mamá, la esposa de Muchito Repar. Sí. Este pato es ilegal. Sí, ¿verdad? ¿Qué dijo? Que soy bien legal. Ah, va que soy ilegal porque regresé, va. ¿Ya vio? Sí. Ahí está. Su niña está dormida. Niña está dormida. ¿Y cómo está hoy? ¿Tiene calor? Tiene calor. Sí, va. Ya me bañé. ¿Ya se bañó? Ah, todo está fresquecita ahorita. Qué mal. Fresquecita. No quiero pescar. Sí. Bueno, mi gente, aquí les presentamos a los que no han visto el video anterior que mostramos de la abuelita, donde pidimos colaboración para ver si podían ayudarle, ya que ella pues tuvo un derrame hace 10 años más, ¿verdad? 10 años. 10 años, ¿verdad? Entonces, ella es la hija que vela por ella, ¿verdad? Y es la que tiene que comprarle pañales, ¿verdad? Pañales. Pañales, pañales, para allá que ella lo necesita. Entonces, verdad, gracias a Dios que hubieron dos personas allá en Estados Unidos que le enviaron una ayuda, ¿ves? Sí. Ajá. Entonces, yo vine a dejarse, la verdad, porque en la mañana vine, pues no estaba. Yo dije, vamos a ver si regresamos el lunes, pero dije, no, no vamos a esperar hasta el lunes, sino que vamos a ir de una vez hoy. Sí. Y este es la ayuda, mire, cuéntelo, porque son mil, mil sesenta y cinco, algo así. Cuéntale, ¿eh? Sí, mil sesenta y cinco. Eso es de parte de dos personas para que vean los videos, ¿verdad? Que, bueno, una de ellas me dijo, aquí le mando este dinero, este, cómprele lo que usted, lo que usted quiera, que yo le comprara, lo que yo quisiera, que le trajera lo que yo quisiera, pero me puse a pensar en que usted es la que es por ella, y cubre los gastos de su enfermedad, los pañales, entonces dije, a lo mejor le voy a llevar en efectivo para que ella le compre, ¿verdad? Usted sabe lo que es más conveniente para comprarle, ¿eh? Sí, le agradezco mucho a esas personas que dieron esta ayuda para ella, que yo no se los puedo pagar, pero Dios se los va a multiplicar a ella, sí, gracias. Sí. ¿Y la abuelita está contenta? Estoy contenta, ahorita. Ahora sí. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. ¿Diez años? Sí, este es lo que le trajeron, mire. Dios, que me lo cuide con la tierra y que andan por el país, todo lindo. Cómprame un juguito con eso, dígame. Ahorita le di almuerzo. Ahorita le di almuerzo, ¿no? Sí, ahorita le di comida. ¿Y qué comió, Gualita? ¿Qué comió hoy? Caldito de huevo. ¿Caldito de huevo? ¡Qué rico! ¡Caldito de pollo alegría! Pero ya el huevo, ya había nacido el pollo Yo cuando estoy comiendo caldo de huevo Y me preguntan que estas comiendo Les digo que caldo de gallina Si lo único que esta Tan rico Con hierba mora Bueno entonces esperamos que Que les sirva Gracias y le agradezco mucho Bien, está bien Le mando un buen abrazo Mándale saludos también a toda la gente Que la van a ver en el video Mándale saludos Mándale saludos, la van a ver en el video En veces Bueno se me cuidan mucho Y espero que les ayude mucho el dinerito Que les enviaron Pues se cuidan Hasta pronto Adiós Díale adiós a las personas que le ayudan Adiós digan Díale adiós Todo lo bien me ayudó Va pues se cuidan Va pues nos vemos Gracias Va pues adiós Gracias Bueno y quiero darle las gracias Verdad a estas dos personas Seguidoras del canal Yo soy Willy Por esta Ayuda que le enviaron A esta abuelita Verdad que Lamentablemente Tiene 10 años De estar postrada En esa camita Verdad Debido a un derrame Que le dio Y pues La hija Verdad Que usted vio ahí en el video Es la única que es por ella Usted sabe que hay madres o padres Que tienen muchos hijos Pero que al final Son pocos los que Cuidan de ellos Verdad Y pues ella Verdad Es la única que Que cuida de su mamá De su madre Entonces Pues A ella le hicimos entrega De ese dinero No quisimos comprarle cosas Porque Tal vez nosotros vamos a llevar Algo de que en verdad No necesite Porque la hija Tiene una Una pequeña tiendita Pero es una mini tienda Pequeñita Que es poquito lo que vende La puso Para poder Verdad Generar algo de dinero Para poder Velar por su mamá Verdad Es pequeñita Pequeñita Son pocas las cosas Que ella vende Entonces preferí Mejor llevarle el dinero Para que así Ella haga uso De ese dinero Verdad Como mejor le parezca Con Con los gastos Verdad Las necesidades Que Las necesidades Que su mamá Tiene Así que Bueno Esta vez me tocó Grabar solo Posiblemente Ustedes no vayan a ver Más A las muchachas Grabando conmigo Quizá me toque Grabar solo O quizá de repente Salgan de nuevo En Algunos videos Pero Hasta aquí El día de hoy Salí a grabar Yo solo Verdad Y quizás Sea posible De que me toque Hacerlo Solo Pero De todas maneras Lo importante Lo importante Es Que el canal Siga adelante Y haciendo la labor Que hasta aquí Hemos hecho Que es ayudar A las Personas Que están En gran Necesidad Así que Espero que sean Comprensibles Verdad Y me apoyen Verdad Si a mí me llegara A tocar Hacer solo El trabajo Les pido su apoyo Y que Piensen Verdad En Que muchas familias Van a ser Beneficiadas A través Del canal Y por supuesto A través del apoyo Que cada uno De ustedes Me brindan Así que Muchas gracias a todos No se pierda El próximo Video